En el grave estado, Lautaro Coronel, conocido como el Nova, a través de redes sociales, es músico, trapero, uno de los representantes de la cumbia 420, sufrió un accidente con su moto en el partido bonaerense de Florencio Varela. Los vecinos tomaron las primeras imágenes y fueron quienes alertaron respecto justamente al hecho puntual a través de redes sociales. El accidente ocurrió en el cruce de Luis Braile y Solís, cuando un Peugeot 308 impactó contra el Nova, quien iba en su moto sin patente y sin casco. Tras el choque, el conductor se quedó en el lugar, dio aviso el 911 y una vez que llegaron los policías y la ambulancia, el músico, cercano a otros artistas como Elegante y Perro Primo, fue trasladado de urgencia al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Luego al Néstor Kirchner, al cruce, al Hospital El Cruce, donde está alojado en este momento internado en grave estado. Al conductor del automóvil se le practicó el test de alcodemia, dio negativo, quedó imputado sin embargo por el delito de lesiones culposas. El caso está a cargo de la unidad fiscal número 7.